hola qué tal gente cómo están cómo les va mi nombre es mariano y esto es fan noticias y bienvenidos al último vídeo del año 2020 bienvenidos a lo que va a ser oficialmente el último trabajo vía este canal de fan noticias chicos y chicas de este año 2020 por supuesto y como tal para el final se me ocurrió dividir el vídeo en dos partes primero dar un pequeño mensaje de cara a lo que viene cosa que de hecho ya hice en mi último trabajo de mi sitio web pero bueno ese es otro tema como siempre al final de la descripción mejor dicho del vídeo les voy a dejar el link a mi página web fan noticias punto com puntuar para que precisamente lean este último trabajo pero en esta ocasión en lo que respecta a la parte audiovisual de fan noticias se me ocurrió dar un pequeño mensaje más optimista de cara a lo que viene como un pequeño saludo final y más importante aún compartirles cuáles fueron en lo personal mis libros más no sé si los mejores no quiero utilizar ese término sino más bien los que a mí al menos más me gustaron o más me llegaron por distintos motivos no voy a hacer reviews no voy a ser reviews los tengo acá conmigo son dos libros no les voy a hacer reviews porque ya se las hice ahora cuando las muestre los van a reconocer si son suscriptores de hace ya un tiempito del canal de cuando los funde por febrero marzo de este año y si no bueno por ahí alguna sobre todo quizás uno de los dos en particular lo ve por primera vez aquí y ahora así que bueno eso quería hacer como una especie de vídeo final en lo que yo mencionaba principalmente teniendo en cuenta que fan noticias bueno es un canal que toca todo tipo de temáticas realmente o por lo menos esa es mi meta como periodista pero al mismo tiempo es cierto que los libros es una de mis más grandes pasiones y que el canal está principalmente enfocado a eso también a la crítica de distintos trabajos literarios así que bueno antes que nada como acabo de mencionar me gustaría dar un pequeño mensaje y es que realmente fue un año muy duro fue un año muy duro disculpen si me pierdo un poco con las palabras pero fue un año muy duro y estoy seguro de que muchos realmente no pudieron cumplir sus metas y otros peor aún como está claro sufrieron pérdidas familiares y realmente hubo muchas 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 trabas este 2020 yo para hacerla corta porque tampoco quiero que este sea un vídeo muy largo insisto es un vídeo de despedida de este de estos 12 meses digamos quiero decir que ahora que llegan las vacunas ahora que ya se ve un poco más la luz al final del túnel es muy 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 importante que estemos más unidos que nunca ergo que nos cuidemos que cumplamos las reglas que apoyemos en lo que podamos apoyar y que de algún modo como muchas veces suele hacerse para las fiestas para las vacaciones cuando las emociones están más a flor de piel haya más unión haya más unión humana más optimismo en general ese es el pequeño mensaje que quiero dar con la familia con los amigos con los conocidos con cualquiera ahora que ya va a empezar un nuevo año que es algo que están deseando todo el mundo todo 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 el mundo está deseando que por favor el 2021 empiece no nos olvidemos que al final del día es un cambio de calendario y poco más realmente así que insisto todavía la pandemia está pero veamos este nuevo año entrante como una oportunidad para que haya más amistad más fraternidad más amor más cariño y que de algún modo podamos seguir adelante en esta lucha sobre todo lo menciono porque bueno insisto fue muy difícil para millones de personas en todo el mundo más allá de las pérdidas humanas y demás que por supuesto que es lo más grave todo esto pero me parece que muchos como que a veces ya están tan cansados de la pandemia tan saturados que no se cuidan con el barbijo como que ya piensan que ya está ya es parte del pasado no quiero pensar más en el virus calma que haya unión que haya más cariño porque todavía tenemos que estar juntos ante esta situación así que bueno eso por un lado es un pequeño mensaje que quería compartir los que me conocen saben que a mí me resulta más fácil expresarme por escrito y bueno mi último trabajo precisamente habla de esto pero bueno ya que estoy con el vídeo también quería dar este pequeño mensaje insisto como comentaba dicho ya eso vamos por los libros para ir cerrando el vídeo el primero que voy a mostrar es un libro que yo en realidad compré en 2019 pero que terminé de leer este año por eso lo incluí y creo que es de los primeros libros a los cuales le hice una review del canal o sea mi primer review del libro de Fan Noticias que es este Solo la noche de John Williams por el autor de Stoner otro libro que también me compré pero que realmente de hecho no le hice una review a este a Stoner porque mucho no me gustó me gustó mucho mucho más este Solo la noche es si mal no recuerdo es el primer libro de este autor y la verdad que fue de mis favoritos me encantó me encantó como el autor fue llevando la historia un día me identifique mucho con su forma de escribir también por eso creo que fue de mis favoritos y bueno insisto como siempre les voy a dejar un link más allá de que en el vídeo donde le hago una review lo hago en este también les voy a dejar un link en la descripción para que puedan conseguirlo insisto fue de mis trabajos favoritos no le quiero hacer ahora una review pero estoy seguro de que está a buen precio no recuerdo cuando lo compré porque lo compré hace más de un año y esto es Argentina y los precios cambian cada mes pero insisto la verdad que me encantó me encantó y otro motivo por el cual me gustó es porque con este libro conocí a este autor y después me compré este y después bueno de cara a futuro seguramente sea un autor que siga leyendo así que bueno el primero de mis libros favoritos del año este Solo la noche y el segundo al principio pensé en mostrar solo uno pero me costó mucho elegir solo uno así que hice como trampita y elegí otro con la aclaración que antes de que lo muestre quiero compartir que no quería mostrar antologías porque me pareció que eso también era como ser trampa digamos las antologías las recopilaciones de cuentos y de trabajos literarios como que no me convenció mucho de mostrar precisamente eso lo cual bueno me jugó un poco en contra porque yo soy muy fan de las antologías me encantan las recopilaciones ya saben de Jack London y demás pero bueno la verdad que preferí para este video mostrar libros digamos de A a Z por así decirlo un libro una historia en específico y mi segundo libro favorito del año fue de los últimos que leí que es este El monstruo de la memoria de Yashay Zarid y insisto me encantó sobre todo por lo didáctico que en la fan review que le hice a este libro también comparto esto es un libro extremadamente didáctico aprendes muchísimo ¿de qué? del holocausto del holocausto y de los campos de concentración en lo que fue la segunda guerra mundial es israelí este autor así que bueno también me encantó es de los últimos libros que leí del año lo terminé de leer por octubre noviembre si mal no recuerdo y Ergo es de mis últimas fan reviews así que si buscan es de mis últimos videos precisamente El monstruo de la memoria de Yashay Zarid también me encantó y una vez más me encantó porque con este libro conocí a este autor y de cara a futuro seguramente sea un autor al cual vuelva a comprar alguno de sus trabajos lamentablemente quiero decir que bueno investigué y no tiene nada más de este de Yashay Zarid salvo este libro precisamente El monstruo de la memoria no tiene más trabajos estoy preguntando en varias librerías si es lo único que tienen lamentablemente pero bueno vamos a ver qué pasa ojalá que de cara a futuro puedas ir buscando porque tanto él como el otro libro como el otro autor quiero decir John Williams me encantaron y obviamente como ya dije voy a dejarle el link en la descripción de estos dos libros porque a mí en lo personal me encantaron ambos y confío realmente sobre todo también porque son cortitos que a más de uno les va a encantar así que bueno hasta aquí el video gente obviamente nos vamos a ver en un par de días porque insisto del 2020 al 2021 es simplemente digamos un cambio de calendario pero bueno muchas 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 gracias por su apoyo a lo largo de estos meses insisto el canal específicamente tiene alrededor de 10 meses así que cuando llegue febrero o marzo voy a hacer otro video especial digamos de aniversario de un año de fanoticias pero para mí es muy importante contar con su apoyo y lo he contado realmente siento de verdad que tanto mi cuenta de instagram el canal de youtube y mi sitio web han recibido apoyo he llegado a conocer a muchas personas vía redes sociales siempre obvio y de verdad que se los agradezco cerrando ya este 2020 fue muy difícil fue muy difícil en lo personal no la pasé tan mal como seguramente la pasaron mucho peor muchas otras personas pero de verdad que haber contado con el apoyo de ustedes en youtube en instagram en mi sitio web y demás me ayudó y me bancó muchísimo así que bueno gracias una vez más como siempre en la descripción redes sociales sitio web y links a estos libros para que los consigan a buen precio y esto fue fan noticias mi nombre es mariano y les deseo un muy feliz fin de año hasta la próxima chau chau chau